Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de uno de los más grandes tweaks que ha creado Elias Sphere. Él ha hecho muchas herramientas para el mundo del jailbreak y sin duda Smart Network, que ahora va a la versión número 2, te va a gustar. Bueno, parte con el nombre de Smart porque crea herramientas inteligentes y en este caso todo lo relacionado con las redes en tu equipo. Se va a estar metiendo y llevando a otro nivel todas las configuraciones que tienen que ver con tu Wi-Fi, con los datos móviles y ahora incluso con el Bluetooth. Este es un tweak que tiene un precio de 2 dólares y que se encuentra en la repo de Packix y sí, se van a estar regalando licencias, así que atento al sorteo que te voy a estar dejando allí en la descripción. Una vez que tú lo instalas, te va a estar generando los siguientes ajustes allí en tu dispositivo que te voy a estar mostrando a continuación. Vamos a ingresar acá y ahí lo tenemos. Lo primero que podemos estar viendo en la esquina superior derecha es el botón de el Respring. Eso quiere decir que cada vez que estemos desactivando o activando alguna de estas opciones, luego tengo que aplicar allí el Respring para que todos los cambios se ejecuten allí en tu equipo. La primera configuración que aparece es el Wi-Fi List Protect. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tú cuando instalas el tweak, aparte, te va a estar generando todo lo que es este ícono con el cual tú vas a poder estar accediendo a todas las redes Wi-Fi a las cuales se ha conectado tu dispositivo. Incluso va a aparecer la contraseña de cada una de ellas allí debajo del nombre. Y si es que tú llegas a tocar en alguna de estas redes, te va a aparecer la opción de estarla compartiendo, enviándotela por correo electrónico, por mensaje. Incluso puedes estarlas exportando todas en el botón de la esquina superior izquierda. Lo vas a tocar, te las va a juntar en un solo documento y la va a estar enviando por donde tú desees y donde dice allí en Settings. Si es que lo presionas, te va a estar regresando a las configuraciones del mismo tweak. Así que lo segundo es el Wi-Fi Booster. Y esto me gusta muchísimo porque, claro, Apple, cuando tú estás en una red Wi-Fi que a lo mejor no tiene suficiente intensidad, no te deja conectarte a ella. Pero gracias a todo lo que es este Wi-Fi Booster, está rompiendo todos esos límites que establece Apple. Y aunque la señal sea muy baja, tú te vas a estar conectando de igual manera. La siguiente configuración es del Quick Tab. Simplemente tocando en el ícono del Wi-Fi, te va a estar cambiando a los datos móviles y si lo vuelves a estar tocando, te va a devolver allí a la red Wi-Fi a la cual tú estás más cercano. Y luego viene el Haptic, este efecto de la vibración, ese motor que trae cada dispositivo cuando te llega allí alguna notificación. Y más abajo, en las demás configuraciones, podemos ver acá el Full Disabled CC. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando estoy acá, efectivamente, en los datos móviles, si es que yo enciendo el Wi-Fi, se va a encender. Y si yo toco allí en el Wi-Fi, se va a apagar realmente. No va a quedar allí en gris. Así que lo mismo va a estar ocurriendo allí con el Bluetooth. Realmente va a estar desactivándolo. Y si es que tú eres un usuario que quiere estar cuidando los datos móviles, puedes estar ocupando esta opción. Significa que los únicos datos que se van a estar consumiendo es de la aplicación que tú estás viendo ahora mismo en pantalla. Ninguna de las que están ocurriendo ahora en el Multitareas van a estar consumiendo datos. Así que si eso es lo que quieres, así lo vas a obtener. Si cuando el teléfono está bloqueado, tú no quieres que consuma tus datos móviles, esta es la opción que tienes que tener marcada. Y va a ocurrir lo mismo acá con el Wi-Fi. Si está bloqueado, no se va a conectar al Wi-Fi. Obviamente, esto podría estar perjudicando a lo que son las llegadas de tus notificaciones. Pero si no quieres que nadie te moleste, esta es una forma de tenerlo también. Y también puedes estar desactivando los datos móviles cuando tu teléfono se encuentra en el modo ahorro de energía. Es decir, que tú tienes allí todo lo que es ese modo activado significa que no va a estar consumiendo datos móviles en esos instantes. La siguiente configuración que aparece es que te va a estar notificando o cada vez que se conecta a una red Wi-Fi va a caer ahí un banner que te va a avisar a cuál red se conectó tu equipo. La siguiente opción es para que cuando tú te encuentres en la pantalla de inicio no estar consumiendo datos móviles mientras tú estás navegando acá. Pero el momento en el cual tú abras a alguna aplicación, por ejemplo, allí en WhatsApp, en la cual requieras tener internet, ahí recién se van a activar los datos móviles nuevamente. Y si seguimos viendo acá sus configuraciones, tenemos una de la cual yo tengo que decir que no puedo vivir sin ella. Me encanta el Smart Switch. Y tal como aparece allí en su descripción, que cuando la señal del Wi-Fi se encuentre simplemente con una barrita y esté muy, muy baja, va a cambiar automáticamente a los datos móviles para que puedas seguir haciendo lo que tú estás realizando en ese instante. Y la siguiente también es una que me gusta mucho y es el Auto Switch. Eso significa que cuando yo estoy en casa conectado a mi red Wi-Fi, voy a estar navegando con total tranquilidad. Pero cuando salgo de casa y me desconecto de mi Wi-Fi, automáticamente también está activando los datos móviles para que tú sigas navegando allí. Y lo mejor es que cuando tú ya vuelves a casa y detecta que estás en tu red Wi-Fi, se va a conectar a ella y va a estar apagando los datos móviles automáticamente. Y cuando todo esto ocurra, va a caer una notificación en tu dispositivo. Lo mismo con el Quick Tap que te mostraba recién para estar tocando y el icono del Wi-Fi para que se cambie a los datos móviles. Pero si no quieres esa notificación, simplemente lo tienes allí activado. Y ahora es que se empieza a meter con todo lo que es el Bluetooth. Como que este tweak no para, ¿cierto? Bueno, lo aparece acá el Bluetooth Connect. Y nos dice que si realizamos un doble toque en la barra de estado, donde está allí la hora, la fecha, la señal de la antena, el Wi-Fi, la batería, simplemente dando un doble toque, va a estar apareciendo el siguiente menú en el cual te va a preguntar si es que quieres estarte conectando al dispositivo Bluetooth que está más cerca de ti. En este caso son mis audífonos y ahí lo está detectando. Así que simplemente tocándolos allí se va a conectar sin tener que hacer todo el tema de la configuración cuando tú los abres y tienes que ir a los ajustes. Y una vez que termine te va a estar apareciendo ahí la notificación. Realmente me encanta. Lo siguiente que puedes configurar son las redes Wi-Fi seguras para ti. En este caso yo tengo dos que son acá de mi casa y cuando se detecta el teléfono en alguna de esas redes, simplemente no te va a estar pidiendo ni el Touch ID, ni el Face ID, ni el código. Va a entrar de manera libre allí a tu equipo. Y recuerda que simplemente tienes que estar allí poniendo el nombre de la red y luego presionar allí en guardar y los cambios se van a aplicar. De hecho, hay otras cosas que tienen que ver acá con tus redes favoritas del Wi-Fi. Yo lo tengo habilitado, tengo allí el nombre principal de mi red y de esta manera cuando yo estoy conectándome con un montón de redes, si quiero que simplemente llegue a la red que yo quiero allí, tengo que estar presionando el botón del volumen arriba y abajo, los dos al mismo tiempo y se va a conectar a aquella red. Obviamente cuando tú colocas el nombre, también tienes que estar ingresando acá la contraseña de tu red Wi-Fi, la que obviamente va a estar guardada allí, encriptada con todo lo que es este tweak, es algo totalmente seguro. Luego presionamos allí en el botón de guardar, se va a hacer un reinicio rápido. Y tal como veíamos recién con la red Wi-Fi segura, con donde colocabas el nombre y no te pedía el código, ni el Face ID, ni el Touch ID, lo mismo tú puedes estar haciendo con tu dispositivo Bluetooth. Colocas acá el nombre y cuando este está conectado a tu dispositivo, no te va a pedir ni el Face ID, Touch ID, simplemente va a entrar ahí de plano a la pantalla de inicio. Una vez que tú colocas allí el nombre, simplemente tiene que bajar y presionar allí en Save. Y las siguientes configuraciones es para estar bloqueando todo lo que es el acceso al Wi-Fi o datos móviles de tus aplicaciones. Recuerda lo que te explicaba recién, que cuando yo estoy en casa y salgo, se activan los datos móviles para estar luego desconectándome del Wi-Fi. Bueno, cuando ocurra aquello, tú puedes tener habilitada su opción y estar seleccionando qué aplicaciones tú quieres que simplemente no estén consumiendo los datos móviles cuando me cambia del Wi-Fi a los datos móviles. Luego también puedes estar restringiendo cuáles son las aplicaciones que simplemente en cualquier instante no quieres que estén consumiendo los datos móviles para estar ahorrando allí los datos o para cualquier propósito que tú desees. Y lo mismo puedes estar realizando con todo lo que es el Wi-Fi. Estar seleccionando qué aplicaciones tú quieres que no estén consumiendo todo lo que es este tipo de red cuando tú estés ocupando allí tu dispositivo. Y cuando tú te salgas de esas aplicaciones automáticamente se vuelva a habilitar el Wi-Fi allí en tu equipo. Y como sabemos que es posible que el Wi-Fi sigue funcionando incluso cuando tienes el modo avión activado también puedes estar realizando lo mismo. ¿Qué aplicaciones tú quieres que no se conecten al Wi-Fi cuando está el modo avión allí activado y vuelve a darte la misma solución? Eso quiere decir que cuando se desactiva el modo avión esa aplicación vuelva a conectarse con total normalidad a tu red. Y si es que llegas a tener algún problema con el tweak o quieres hacer alguna sugerencia de alguna mejora simplemente puedes enviarle allí un correo electrónico escrito en inglés. Ahí traductor de Google, ya tú sabes. Puedes escribirle a Elias y él te va a estar respondiendo allí a la brevedad. Es realmente fácil cómo funciona todo esto. Y al final el botón de aplicar los cambios que viene a ser prácticamente lo mismo que tenemos en la esquina superior derecha allí con el botón del Red Spring. Y este vendría a ser básicamente el revisado de todo lo que es Smart Network. Te recomiendo que estés siguiendo Elias porque incluso ha creado un bundle. ¿Qué quiere decir? Un pack donde está Smart Network y también Smart Battery. Este tweak que viene a ser el todo en uno para estar ayudándote en cualquier problema que tengas con la batería allí en tu dispositivo. Y puedes tener estos dos tweaks simplemente haciendo un pago. Y obviamente hay un ahorro de dinero con todo esto. Y obviamente el sorteo que va a estar en el enlace allí en la descripción. Y si quieres estar aprendiendo más del Yelp. Una vez que active la campanita acá en mi canal, te recomiendo que vayas a la parte superior donde dice el lista de reproducción. Y hay una que se llama Reviews de Tweaks. Y acá vas a estar encontrando muchos otros videos como estos donde te muestro cómo estarles sacando el jugo a cada uno de los tweaks que tú tienes allí en tu dispositivo. Acá vas a encontrar alternativas que son de pago, otras gratuitas, pero sea cual sea, vas a estar sacando del aburrimiento a tu dispositivo y realizando un viaje al futuro con funciones prohibidas que Apple probablemente nunca te va a entregar en iOS. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao.